Hola, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el municipio de San Carlos. En este video te mostraré un lugar hermoso que tienes que conocer cuando estés en San Carlos. ¿Quieres conocerlo? ¡Acompáñanos! Un lugar de lo que puedes conocer en esta localidad de San Carlos es el Museo Arqueológico, Histórico e Inclusivo de San Carlos, donde conocerás la cultura chané y diferentes piezas arqueológicas, declarado Patrimonio Cultural en el año 2016. Antiguamente el museo funcionaba en estas instalaciones. Hoy, en la actualidad, se encuentra en los nuevos ambientes de la Casa La Cultura. Hoy te voy a enseñar cómo llegar. En este preciso momento nos encontramos en la plaza principal de San Carlos. A este lado tenemos a la iglesia San Carlos Borromeo. Y vamos a recorrer una cuadra hasta llegar a nuestro destino. Llegamos a los nuevos ambientes de la Casa La Cultura. Y aquí se encuentra situado el Museo Arqueológico, Histórico e Inclusivo de San Carlos. ¡Pasemos! El Museo Arqueológico, Histórico e Inclusivo de San Carlos atiende los días miércoles a domingo, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 2 a 6. No te olvides de visitarlos. Gracias. ¡Felicidades! San Carlos.